... Bueno, cumpliendo con un acto republicano estamos en una república democrática y esto habla muy bien de la democracia de la agenda oficial, digamos pero no todo es perfecto y habla muy bien de su persona también en la red de minasio en 2018 Bueno, ¿cómo afrontó usted esta serie de críticas que se le han dado a su gestión más aún cuando hoy en el mismo barrio con Víctor Pérez Varela pidieron la renuncia al intendente regional pidieron la salida de su cargo No, mira, yo lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones si se quiere hacer cánus de mi, de mi familia auténtica o alguna función mi documentación fue todo realizado en el interior y el interior No, 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 no... ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no, no! ¡Adiós! Gracias por ver el video.